Bueno, y van a cerrar haciendo una canción, un clásico del rock'n'roll. Vamos a hacer... Hola, hola. Sí, él. Hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Qué tal, chicos? Hola, ¿qué tal? Hello, hello, good morning, good night. Todo tuzo, Miguel. Vamos a despedir con un tema de Key Days. Hola, hola, ahí está. Para todos ustedes, para los chicos, las chicas. Chino, nos manda cuando quieran. One, two, one, two. Ladies and gentlemen. Tonight, the night perfect. Miguel, que es él. ¡Oh, no! La noche perfecta. Solo en Canal 13. Sebastián, Sebastián Muayran, dice. Miguel del CEL. Por Oxy Magira, por Connectitude. Seguimos por Chicago. Miami, por Oxy Magira, por Oxy Magira. Reconquista, Chaco. Con clientes. Hermosa. Sigue la gira, sigue la gira, Miguel. También estamos.